hola bienvenidas a un nuevo vídeo hoy les voy a compartir un disfraz de harley queen y el novio no sé cómo se llame jack jack algo así bueno la verdad es con cosas que tenemos en casa y muy económicas por ejemplo este esta pintura yo la hice con papel crepe ahorita más adelante les voy a estar mostrando lo que pasa que estos pequeños clips son de que mi hija ya ya andaba ansiosa de ponerse este disfraz de ver cómo se le veía y la verdad para hacerles honestas dice que fue su favorito vean aquí le estuve poniendo un cartón en la parte de abajo es solamente un short el short que tengan en color blanco aquí tengo en dos platitos tengo agua un poquito agua y estuve poniendo pedazos de papel crepe en rojo y en azul rey vean estuve de hecho fue bien poquito el papel que llegó llegué a utilizar porque se despinta bastante rápido lo dejas como unos 10 minutos a que a que cambie de color yo la verdad lo hice enseguida y pues la verdad enseguida te cambia el color pero déjenlo reposar de preferencia el papel crepe te cuesta 8 pesos y muchas ocasiones nosotras las mamás ya lo tenemos en casa porque les llegan a pedir a nuestras hijas entonces yo con un trocito la verdad estuve pintando este short y el azul rey si lo tuve que comprar porque no lo había utilizado entonces no lo tenía pero si tú no los tienes son 16 pesos en los dos en los dos pliegos de papel el short pues ya lo tienes en casa una blusa blanca de esas blusitas blancas de las que ya están hasta rotitas porque mis hijas así tienen que no las quieren ni tirar entonces una blusa blanca que ya no lleguen a ocupar y pues vean aquí les hice muchas demostraciones para que vean que si pinta al instante yo les lo pinté con brocha con pincel pero lo puedes hacer con brocha ley y en sí lo hacía rápido porque les digo mis hijas eran las que decían no yo lo voy a pintar y yo lo voy a pintar el chiste que no me dejaban y decían ya lo voy a hacer y yo les decía espérenme para compartírselo a todas ustedes entonces pues les grababa pequeños clips pero no se vayan para que vean también como mi hijo se estuvo disfrazando de él y el novio de esta chica harley queen un tips que les puedo dar utilicen un platito un trastecito que no vayan a ocupar porque como vieron los míos se mancharon y aquí está mi hijo le estoy pintando su cabello de verde este spray se quita o sea en cuanto se bañan los niños se les quita ok ese spray como de cabello pues soy viva de cabello me costó creo que 45 algo así y aquí ya está mi hija con una blusita pues así rotita y vean esta blusa tiene una línea roja de hecho la de harley por aquí les voy a estar dejando la imagen igual trae la franja roja pero si ustedes tienen una sudadera así así blanca nada más le pintan la línea en rojo y igual en las manguitas ya ven que trae dos tiritas aquí se las pongo la imagen igual le pintan las dos tiritas con la pintura que hicieron aquí le hice las dos coletas y mi hija me decía de hecho a mi gesta estaba indecisa porque decían nomás es que yo quiero que vean que que vean que el cabello es bueno es rubio le digo yo como te lo hago rubio pues encima pero es que varias niñas van a tener el cabello negro o café como yo y ellas lo van a querer rubio le dije sí corazón pero no puedo no 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 hay manera y pues si si hay manera verdad pues comprarle la peluca pero pues no iba a gastar en peluca entonces aquí le puse unos listones para que vieran pero la verdad no me gustó yo creo que se le ven mejor dos donitas una donita dos dones una donita negra no una donita roja y una donita azul rey mi hijo solamente trae su pantalón negro un pantalón negro ya sea desde la escuela un pantalón negro que tengan la camisa de la escuela y le puse dos tirantes dos listones negros y ahí estaba bien contento el papel crepe también funciona en el cabello así que si ustedes tienen en color verde inténtenlo y se lo ponen en el cabello y la verdad me dicen aquí en los comentarios si es que funciona yo no lo intenté porque yo ahí tenía ese aerosol ese aerosol que se lo estuve poniendo a mi hija en el día del niño que le hice unas víboras en su cabeza pero bueno aquí está mi hija le puse se puso sus mallas blancas son unas mallas negras las que trae esta chica su short y la blusita rotita y de palo uso un de este un un tubo de papel donde se un tubo de papel largo el palo también se los quería compartir pero mi hija ya estaba dando lata que ella quería que lo hiciera así que aquí se los comparto con mucho cariño con mucho respeto y si es que les gustó no olviden regalarme un like y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós